¿Qué le dijo? ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue? Me forzaré mucho, no sé qué chucho No, no, una parte es de ellos, de ellos nada más ¡Ay! La coña ¡Corre! ¡Serena! Puta madre ¿Está así? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡No! ¡Esperate! 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 ¡No! ¡No! Higuitos ¡Sh turkey! ¡No! Higuitos Hauptos Puedo aplicar